hola amigos de alaspergiano hoy les doy la bienvenida a un nuevo vídeo y este es un vídeo especial porque se trata de un drama live un drama live es mi vida dibujada o dibujando mi vida y en este vídeo pues voy a hablar de mí de algunas de mis cosas y de cómo llegué a crear este canal de alaspergiano bien amigos mis padres se conocieron más o menos hacia el año de 1980 ellos se conocieron en un viaje gracias a eso fue que yo nací nací en el año 1986 pero no cumplí con los nueve meses de gestación sino que nací a las seis meses nací prematuro tenía mucha afán por nacer y pues ahí estoy naciendo antes de tiempo estuve dos meses en incubadora pese 1.4 kilogramos pasa también que soy el menor de dos hermanos aquí está mi hermana que es cat y mi hermano cristian ellos dos me cuidaron mucho durante mi infancia pero qué pasa durante esos primeros años yo me sentía pues un poco extraño con la están los compañeros los otros niños que hablaban podían tener amigos socializaban y yo me sentía como en mi propio mundo y sentía como una barrera de cristal invisible que me separaba de ellos aquí estoy yo pues mirando atrás de un telescopio estoy mirando las estrellas la constelación de orión saturno los planetas júpiter porque uno de mis temas de interés favoritos en la astronomía y aquí me imaginaba yo bueno estando en la luna viajando parte de mi infancia fue esto y esto eran mis temas de conversación aquí estoy bueno me ha obsesionado con la religión aquí le está diciendo unos compañeros que era impuro que es mí y que si me tocaban serían impuros también esto causó mucha risa y todas estas cosas estas características hicieron que yo pasara de escuela en escuela y que fuera un carrusel de escuelas como pueden ver acá no fue el colegio no fue una época fácil para mí aquí ven el profesor preguntándose qué hacer aquí estoy yo sentado en el pupitre sin más perdido que y los demás compañeros diciendo que era bobo tonto que está mis compañeros festejando un partido de fútbol y yo estaba por acá hablando con un compañero de informática hablando lo que era un virus y ese compañero pues es el que con yo consideraba mi único amigo que llamaba francisco esto fue en bachillerato otra cosa que me pasaba durante mi escolaría era que yo prefería trabajar solo a veces nos tocaba trabajar en grupos de a 5 pero yo nunca me entendí trabajando en grupo esto fue algo muy difícil para mí luego fui a la universidad en la universidad también fue difícil porque me tocó estudiar muchas asignaturas teóricas yo soy ingeniero de sistemas pero pude sobrevivir grabando las clases tomándole fotos al tablero a los compañeros y claro esto hizo que algunos se enojaran conmigo casi me meten problemas todo esto pues me ha hilado un poco hacía que yo me sintiera en un mundo aparte que me sintiera como otro planeta pero pasó que un día ese día fue el 20 de diciembre del 2006 más tarde buscando internet sobre la palabra nar que significa raro las perger pues era un tema nuevo para mí apenas leí que significaba me sentí identificado así que cuando me puse muy inquieto por fin al sentirme identificado me sentí libre me sentí que me conocía mejor pero entonces tenía algunas dudas y esto me llevó a averiguar a indagar e investigar en facebook en foros en redes sociales en messenger y esto me llevó a conocer algunas personas que también tenían esta condición de ahí puede conocer algunos amigos aspergers también así fue como comencé a interactuar en redes sociales pero un día un amigo mexicano que me di el consejo de compartir lo que yo sabía del síndrome ya había leído muchos libros más de 60 libros y se me ocurrió que youtube podía ser el medio ideal para hacer esto o sea mucha gente me hacía preguntas de que era el autismo y todo eso y pues yo pensé una forma más fácil de hacer de responder a esas preguntas sería grabar vídeos y publicándolos en youtube y pues ahí fue que nació la idea de hacer un canal en youtube y en marzo 27 del año 2015 nació este canal y desde entonces hemos estado creciendo en esta comunidad ya el día de hoy ya somos más de 4 mil suscriptores una cifra que va en aumento ya vamos a llegar a 5 mil tenemos más de 120 vídeos más de 330 mil visualizaciones tenemos una comunidad muy grande en facebook que en este momento ha sobrepasado las 70 mil personas gracias amigos gracias por todo el apoyo que me han brindado de verdad pero que gracias a ustedes sigamos creciendo y si te gustó este vídeo dale like y amigos si tú no te has suscrito a este canal recuerda que puedes suscribirte acá abajo y no olvides pulsar el icono la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y chao